Acá está el logro Fabián y que me dice que tiene información de Riestra. A ver, lo grito querido, Riestra juega el primer partido Instituto, afuera, el segundo juega afuera con Argentino y después cuatro local. ¿Y está bien eso? Sí. ¿Por qué? Porque se fue Arsenal a la B, se fue Colón a la B y como son metropolitanos los equipos que ascendieron, tienen que jugar sí o sí para que no se ocurra el cruce Navarra, no sé, algo así era. ¿Te das cuenta, Guasón? Qué buen argumento el de Fabián. El año que viene descienden dos del interior y juegan seis de local. El argumento de Fabián y que tenga cuatro locales. Te mató el logro, Guasón, te mató. Está bien, pero mandame un abrazo al logro. Si quieren repasamos las mil ligas del mundo, que habitualmente juegas uno local, uno visitante. A lo sumo dos de local porque... En Sudamérica, en Sudamérica mucho, en Ecuador, en Bolivia, mirá que pasa mucho de esto, que juegan tres de local, tres de visitante, no sé para qué lo hacen, pero la verdad que cuesta, es difícil. Pero después, vos fijate que ganan más los visitantes que los locales. Igual, pará, igual si vos tomás las ocho primeras fechas, juega dos de visitante, cuatro local, dos de visitante. Claro, sí, igual. Es lo mismo, en realidad. Hoy es más complicado jugar de local que el de visitante por la gente que tiene el capagón. Logro, ¿por qué ascendió Riestra? Yo creo que a partir del mata-mata, lo mató a todo, no le patearon al arco. Se hablaron un montón de cosas, pero Riestra, yo trabajé ahí físicamente, está muy bien, y después entendió cómo jugar la final. No le patearon al arco. No, es verdad. No le patearon al arco. Y esa base física, ¿qué se sustentaba? Esa base física se sustentaba en esas pretemporadas de cuatro turnos, exagerando, pero no tanto. Imagínate que nosotros nos quedamos afuera en cuarto de final, y en cuarto de final de octubre. Entonces, imagínate, entrenamos sin parar a la manera que juega Riestra. Al límite, al límite, sí. Para Cristian. Esto es para inteligentes. Yo, si te voy a jugar un mano a mano, y no perdono ni mi mamá, porque hoy el fútbol es así. Sí, y Riestra lo hizo, fue inteligente, porque si vos me decís, che, mirá Riestra, mirás el ping-pong, le llegaron siete, ocho veces. No le llegaron, en cuatro partidos, no le llegaron tres veces al arco. Y liquidaba siempre de visitante, ganó en Tucumán, ganó en Quimbra, ganó siempre afuera. Sí, bueno, ahí tenés, entonces, por eso te estaba diciendo que siempre el mejor es jugar, para mí, de visitante que de local. Ahora, Cristian, vos que estuviste adentro y conocés, ¿por qué creés que para el afuera es un equipo antipático? Sí, porque para mí son todos jugadores bichos, jugadores inteligentes, jugadores que saben jugar en los partidos decisivos. Y ahora, acuérdate que le va a hacer partido a todos en primera división. Y ahí va, y todo, y no van a poner excusas. Físicamente, yo creo que el fútbol cambió, tienen una adaptación física anormal lo que es el fútbol, porque vuelan todo, y hay algo que ustedes se van a dar cuenta, el que juega de nueve, juega de tres, el que juega de tres, juega de nueve, están preparados. Teníamos un sistema tan claro que cualquiera jugara de cualquier cosa, y la verdad que salió. Cristian, ¿y por qué acabas de decir que es mejor jugar de visitante que de local? Cuando vos tenés un equipo localista, que son equipos grandes, la localidad siempre tiene la presión. Pero también tenés los puntos de referencia, jugar en casa, tu gente, la presión al árbitro, también tenés puntos a favor. También, pero vos fíjate que justo a Riestra en ese momento le tocó eso, y vos fíjate que no pudo reaccionar los rivales. No, es verdad, es verdad, no, no, los caminó por encima, los caminó por encima. Los cuatro partidos que de las cuatro finales que jugó, los mató. Esa era la lectura. Los mató porque no, yo entiendo que hay periodistas que le tienen odio a Riestra, pero la verdad es que acá nadie te regala a nadie, no te regala nada, y ganó el que tenía que ganar, y fue Riestra, porque no le pasó nada. Por eso te preguntaba por qué crees que para el mundo exterior es antipático. Sí, porque es morbo, pero la verdad que la pelota rueda y si no te patean al arco, si no podemos hablar de muchos equipos grandes que pasa lo mismo y no habla. Entonces, ahora se va a notar mucho en primera edición que va a verbar, y Riestra va a ser el mismo, va a ser un equipo complicado, un equipo que sabe a lo que juega, que es un equipo con mucha organización táctica, que no sucede mucho, es un equipo muy laburado, técnico que vale, va bien, porque es un equipo que sabe a lo que juega y tiene todo la misma cabeza. Cristian, hubo arbitrajes escandalosos. El de Tucumán con patadas en la cabeza, con faltas en premio a los goles. Pero pará, 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 pará. Si vamos a pegarle, vamos a pegarle a todos los equipos. Es mi pensamiento. Ahora, bueno, ahora que volvemos a Riestra. Campeón de Libertadores, no sea malo. Pero es la cosa que pasaron. No le pegamos al que tiraron el piso. No, no, pero hubo partidos escandalosos, hubo jugadores que... Bueno, pero es fútbol, pasa. Bueno, ahora va a cambiar por el bar, calculo. Y bueno, ahí se va a dar cuenta que Riestra le va a hacer partido a todos. Si te digo Stinfale, ¿qué me decís, Cristian? Es el número uno. Yo le diría que lo llamen a él y le va a dar una cátedra. Porque es un tipo número uno del país. Es la verdad, Spies es la marca más grande que tiene el país. Ah, se quedaron mudos. No, no, estoy pensando porque yo disiento muchas cosas, porque Stinfale, así como tiene Spies, también tiene cosas no tan... No, pero suprafutbolístico, suprafutbolístico. No, suprafutbolístico, ¿no está bien? Es tú, te pregunté a vos, por eso tenés que hablar vos. Y yo en la época que yo jugaba, la verdad, pasaba lo mismo. Y vos sabés que ibas a cancha. No, en los futbolísticos. Y en línea miraba para otro lado, el telebim, lo trazaba mi nena de cinco años, es lo mismo. Eso es verdad. Es verdad. Y bueno, entonces tenemos que ser inteligentes. Yo lo único que te puedo decir es que Riestra, los últimos cuatro partidos, los superó a todos. Ninguno le supo jugar. Eso es verdad también. Para mí, Maipú es el mejor del Nacional B, era el mejor lejo. Y no le pateó al arco. No pateó al arco, eso es verdad. Lo que faltan dos o tres minutos porque te lleva la inercia, pero después es la realidad. ¿Dónde vas a dirigir en 2024? No sé, la verdad que estamos buscando club, estamos bien. Ahí llegaron un par de ofertas de afuera. Así que nada, hay que seguir creciendo. Soy chico, tengo 40 años, ya hace tres años que dirijo. Gracias a Dios los tres años que dirigí me fue bien. Así que nada, esto evoluciona y hay que seguir creciendo. Cristian, vos que conoces el mundo, ¿por qué no le está yendo bien a Gallardo en Arabia Saudita? Yo creo que esta pregunta es muy obvia. O sea, vos imaginate que los equipos de Arabia Saudita juegan un portero, juegan uno que estaciona el auto. Pero a él lo llevaron para que los haga jugar bien. Sí, bueno, yo te doy a vos, al portero del club, al que estaciona el arco y así lo juega bien. Y primero capaz que no agarro. Si me dan el portero capaz que no agarro. ¿Qué? Si le dan 20 palos, por menos no agarrá. No te dicen que va gratis. Bueno, Cris, un abrazo. Ahí te dejamos con Dottie. Dale, buenas noches. Feliz de fiesta, hasta luego. Gracias, Arande. Bueno, qué grande logro. ¡Mostro! Pará, contame una cosa. Acá me sirvieron un trago, mientras hacían una gran nota con el logro. Sí, sí, sí. ¿Qué es ahora que estamos? Porque se van a pensar que... No, no, ya sabes, estamos en las fiestas de CX. Todo perfecto, todo legal. En la CX nos auspicia en la radio. Pero este trago que me diste es una barbaridad. El tanque le pusieron. ¿El tanque? El tanque, no sé por qué. Una maravilla, no sabes lo que es. Bueno, antes de cerrar la primera hora, Guasón, quiero saludar a Jorge Gutiérrez, al Galgo, que está haciendo un gran laburo de manager de Almagro. Gran laburo. Se salvaron de... ¿Fue el paparato? ¿Fue yo? Uh, mirá, se quiere ubicar el logro. Pará, vení. ¿Alguien técnico, Almagro? No, 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 no. Está el Roberto Paparato, un amigo. Le va a ir bien. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.